Yo como si nada, ya llegué con la gine, ahorita les digo que me dice, dice que todo va bien, que todo va perfecto, que todo aguanto, pero pues no sabemos, no hemos visto la cámara, a lo mejor me dice ya te quedas, hasta aquí mi reporte. Ya me van a revisar por última vez, es la última visita, vamos a ver cuánto pesa, a ver si le tengo que cambiar la ropa de newborn por 3 meses o por 12 meses, vamos a ver cuánto mide y todo el show. Ahora, ok, entonces no está encajada, not yet, pero ya pesa. Ya pesa, exactamente. Aparte de escucharle, tú estás viendo que se está moviendo. Ni parece que vaya a parir, porque ando de pata de perro, pero sí voy a parir. No hoy. Bueno, no sabemos la verdad. Este, ando buscando los aretes de Isabela que tradicionalmente compra el papá, pero se me hace que a su papá se le olvidó. No se preocupen que ahorita con la feriecita que me dejó, lo pago. Bueno, pago la tarjeta de muertes. Este, y ahorita voy a ver qué le compro. Avísenle que el Riopan está en la gaveta del baño, para después de tomarse una chevecita. Ya a estas alturas, ya, ya el cuerpo, ya. No se preocupen, ya quedó resuelto lo de los aretes. De rosquita, sí, de rosquita, porque dicen que es más seguro, ya me están escribiendo muchas personas. Acuérdense, el Riopan está en la gaveta del baño, por si no alcanzo a llegar a ver a mi marido, este, porque, pues, todavía ando en friega todo el día.